El Beach World Resort 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 está buscando ese ambiente donde es un poquito más tranquilo, donde puede disfrutar en familia y que puede expandir durante el día y la noche y eso es lo que Fort Lauderdale, el Beachwalk, le puede ofrecer. Bien, y también aquí en el Beachwalk tienen una sala de convenciones y también sé que se está orientando por distintas características al turismo de convenciones para que las empresas realicen también sus convenciones en este lugar de la Florida. ¿Ustedes también apuntan a ese público, a ese mercado para captar nuevos clientes? Bueno, nosotros como somos un poquito más estilo resort, somos un poquito limitados en lo que es el salón de reuniones, pero sí, en el área hay muchas, muchas corporaciones donde muchas personas internacionalmente vienen y se hospedan por unos 5, 6, 7 días, pues son viajes largos y siempre buscan ese tipo de departamento donde puedan tener un poquito más de espacio para trabajar dentro de sus unidades, donde puedan también expandir y disfrutar un poquito más. Eso sí, también tenemos el corporativo que siempre está buscando este tipo de localización. O que trae a su familia para que lo acompañe en su viaje de negocio y es el lugar ideal para que mientras está en convenciones o en reuniones, la familia disfrute en el Beachwalk Resort, aquí en este lugar fantástico, justo en el límite entre Hallandale y Hollywood, en pleno corazón de Fort Lauderdale. Correctamente, sí, nosotros, como dice, la persona puede venir, su familia puede seguir disfrutando, estamos solamente a unos 15, 20 minutos del aeropuerto de Fort Lauderdale, estamos más o menos en la misma proximidad del de Miami, pero el de Fort Lauderdale también sigue siendo muy cerca para nosotros y entonces pues la gente puede seguir disfrutando. Estamos entre medio de lo que es Fort Lauderdale, Hollywood, Hallandale, Sony House, en esa área estamos localizados. Benjamín, gracias por recibirnos, por tu cordialidad, por tu amabilidad, a ti, a tu equipo, a Andrea Ortega, a toda la gente del Beachwalk Resort y seguimos disfrutando y mostrando. En un ratito mostraremos también el Beach Club y todo lo que tiene este lugar fantástico que nos recibió tan pero tan bien aquí en Fort Lauderdale. Muchísimas gracias. Bueno, es un placer, por favor, siéntase en su casa, para nosotros es un placer tenerlos aquí y esperemos a todos los visitantes de Argentina que nos vengan a visitar, los vamos a atender como lo estamos atendiendo ustedes. Y te esperamos a ti en Buenos Aires pronto, ¿eh? Seguro que sí, siempre es un placer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!